Para nosotros es muy importante venir a acompañarlo a Gonzalo, acompañar a esta institución que pretende fundamentalmente planificar, pensar políticas públicas acordes al desarrollo de la localidad, de toda la región. Creemos que es importante para poder transformar, no sólo tener vocación, ganas o formación política, sino pensar los desafíos que tienen las comunidades, los desafíos que tienen las ciudades y desde allí proyectarlas. Por eso quería estar acompañando hoy aquí, dialogando con instituciones de toda la ciudad, y por supuesto acompañando a su senador, a Germán Giacomino, una persona que tanto me ha acompañado. Trabajando para sacar adelante la provincia, como lo planteamos durante el año pasado, cuando teníamos que conectarnos con el electorado santafesino, la cuestión de seguridad es muy importante, la cuestión educativa es importante, el sistema productivo es importante, y por supuesto tener las cuentas ordenadas de la provincia también son importantes. ¿Qué expectativas para con el encuentro que se va a mantener con el Intendente Berti? Bueno, hemos tenido muchos encuentros con el Intendente, lo que van de estos seis meses casi. Venimos a hacer una importante entrega de fondos para que puedan impactar de manera positiva en la seguridad pública. La seguridad no solo son las fuerzas de seguridad trabajando en la calle, sino es la construcción de entornos, de entornos que nos permitan a nosotros vivir mejor, vivir más seguro, y en ese aspecto el gobierno provincial aporta fondos y los gobiernos municipales aportan a veces la logística, la infraestructura para cuidar los entornos, y que desde ese lugar se pueda construir una mejor seguridad pública. Y nosotros desde luego colaborar en la articulación con la justicia, la articulación con las investigaciones, y por supuesto lo que es la policía preventiva. Para cerrar, ¿qué saldo deja el reciente encuentro con los gobernadores de la región centro y con el presidente de la Nación, Javier Milet? Bueno, muy importante haber charlado con los gobernadores de la región centro. Tenemos un programa de gobierno en común que apunta centralmente al desarrollo del sistema productivo de la República Argentina, a poner en agenda política lo que somos como identidad cultural, los santafesinos, los enterrianos, los cordobeses, que somos gente de trabajo, gente que se fuerza, gente que hace todo para salir adelante. Y el encuentro con el presidente fue bastante fugaz porque teníamos diferentes agendas. Nosotros teníamos una agenda muy intensa en el stand del gobierno de la provincia de Santa Fe, en la Agroactiva, en donde teníamos 130 empresas de la provincia que querían mostrar sus productos, donde presentamos programas de gobierno, donde presentamos líneas de crédito para ayudar a la industria de la maquinaria agrícola. Muy significativo fueron las operaciones que se llevaron adelante. Fijate que la provincia subsidia 6.000 millones en interés para bajar la tasa de interés, fundamentalmente, que cobran los bancos. Tuvimos tasas del 10%, del 17% y del 24% ofreciendo los productos de la provincia de Santa Fe, con tasas subsidiadas por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. Así que esa agenda tan intensa no nos permitió tener una agenda común al presidente que venía con una agenda más política. Estamos muy satisfechos de lo que pudimos mostrarle a la región y al mundo de lo que es Santa Fe, de lo que es nuestra industria, de lo que es nuestro campo, y queremos seguir por el mismo camino. Para cerrar, un mensaje breve a los vecinos de Villa Constitución y la zona. Decirle que le estamos poniendo mucho, pero mucho esfuerzo para sacar a la provincia de Santa Fe adelante, que nos encontramos con un Estado de las cuentas públicas muy precario, con déficit fiscal, con deuda flotante, con recortes que nos hizo el gobierno nacional. Sin embargo, en 6 meses tuvimos la capacidad, teniendo un gobierno austero, honesto, y por supuesto reduciendo muchos gastos que entendíamos que eran superfluos, de equilibrar las cuentas del Estado y comenzar con un proceso de construcción de obra pública, diría, único en la República Argentina hoy, en un país que ha cortado el Estado Nacional y han cortado los estados provinciales la obra pública. Nosotros vamos a invertir alrededor de 500 millones de dólares en obra pública este año, lo cual nos ubica en un lugar diferente. Santa Fe es una provincia que no tiene techos y todos trabajamos para sacarla adelante y siento que los próximos años van a ser muy, pero muy buenos para nuestra provincia.